¿Qué es la política municipal? ¿Qué es la política municipal? ¿Qué corresponden a una municipalidad? El gobierno local es una municipalidad. Y dentro de los gobiernos locales hay dos niveles, la provincial y las distritales. Las municipalidades distritales, o las municipalidades en general, son el nivel de gobierno que está más cerca de quién? De la gente. ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Dentro de este tema que yo les decía que nosotros teníamos que brindar calidad de vida. Nos encargamos de varias cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la seguridad ciudadana, el hecho de tener buenas pistas, buenas veredas, tener limpieza pública, tener actividades culturales, actividades deportivas. En fin, es como un gobierno nacional, pero en chiquito. Eso es una municipalidad. Lo que quiero saber es, sobre el tema del serenazgo sin fronteras, ¿va a haber algún aumento de autoridad que tiene el serenazgo? Hemos creado lo que se denomina el serenazgo sin fronteras. Con Barranco, con Surco, con San Borja, San Isidro, Surquillo y Miraflores. Entonces estamos trabajando políticas de seguridad ciudadana de manera conjunta. Siempre tenemos que ver nosotros las cosas de manera amplia. Hay un concepto que dice, piensa en global aunque actúes en local. Yo quisiera saber si usted tenía proyectos con otros distritos en conjunto. Sí, sí, tengo proyectos con otros distritos. Por ejemplo, estamos trabajando con San Isidro, con San Borja y con la Corporación Andina de Fomento un diagnóstico para poner bicicletas públicas. O sea, Miraflores, San Isidro y San Borja trabajando con la CAF, que es este banco de financiación para poder poner bicicletas públicas en conjunto. Luego, tenemos también un proyecto con San Isidro para hacer un puente que nos permita unir los dos malecones de Miraflores como el de San Isidro. Puente peatonal y bicicletas que estamos desarrollando. Todavía está en una etapa embrionaria. Y tengo una conversación con el alcalde Mezarina de Barranco también para hacer algo similar en Barranco. Eso es lo que queremos nosotros. Con esta charla, por ejemplo, estamos generando una serie de conceptos que los van a ayudar a ustedes a desarrollarse como ciudadanos que son, ¿verdad? Ustedes están próximos a ejercer una serie de derechos pero son ciudadanos desde el momento de su concepción. Hay una vida. Tienen derechos. Entonces, fíjense qué importante es como seres humanos cómo van ustedes ejercitando esos derechos. Saber qué es lo que la población quiere, necesita y hacia dónde vamos o debemos ir en función a eso. Y quiero decirles que todo esto que se les está transmitiendo el día de hoy espero sirve el día de mañana no sólo para aquellos que quieran hacer vida pública o estar en política sino para aquellos que van a conducir cualquier tipo de actividad sea pública o privada. Es muy importante. Es muy importante haberse formado para después ser conductores ustedes y otras personas. estamos llamados a distintas respuestas algunos van a ser jueces, policías, ingenieros, abogados, médicos no sé, cada uno tendrá que responder a su propia vocación pero lo que les quiero pedir y con esto termino como alumnos carmelitanos por Dios me siento un carmelitano más de puro corazón que lo soy les quiero pedir que respondan realmente a su verdadera vocación y que practiquen el espíritu carmelitano cuando salgan por él. Muchísimas gracias.